Música Muy bien Voy a vengar, eh Escuchen Televidentes y dice así Ha golpeado Kiko hoy, esta en cualquiera hoy Bartioni le dijo a Orne ¿Por qué eres tan prodija? Y Orne le dijo ¿Y por qué tú tienes tan chica la pita? ¿Por qué tienes tan chica la pireta? Ah Es que Orne vive en una mansión Claro, claro Maruma por el día trabaja Y en la noche se relaja Después de hacerse una buena pasta No, no Una buena pasta Le gusta cocinar Los snacks, ah muy bien Muy bien Kiko Seguí Que grande Morel Tengo que bullear el otro día Vamos El trabajo del surfista está en las horas El trabajo del surfista está en las horas Están las horas Y el de JP aquí rompiendo las bo... No, no No, no Las bocinas Viste que Rompen las bocinas las que suenan No, no No, no Vas a venir a pedir un garante para alquilar Dale ¿Te vas callar? Vamos, vamos Dale, dale Un garante para alquilar Hoy judi me dijo ¡Otra vez! ¡Ey! 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 ¡Vos! ¡Vos! ¡Vos también y vos también! Es arte Es arte Es arte Es arte Es arte El ojero Si me mencionas en tu carta Te la corto No Yo le dije Yo hago lo que se me canta el ojero El ojero Ah, el ojero El ojero Bien, está bien Nico con sus canas Parece a un vejete Y si no traigo contenido Me rompe el ojero ¡No! ¿Cuál sí? Me rompe el ojero Yo me levanto muy tarde Y se me hacen ojero Ah, la ojera El ojero El ojero, muy bien Yo le digo el ojero Perfecto, muy bien, muy bien Sigo ¡Sacate la galera! Ahora quiero que todos me ayuden Repiten lo que yo digo ¡Oh! ¡Oh! ¡Espíritu de hojarata! ¡Espíritu de hojarata! ¡Espíritu de hojarata! ¡Ojalá que Nico me regale su plata! ¡Ojalá que Nico me regale su plata! ¡Ojalá que Nico me regale su plata! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espíritu de San Cayetano! ¡Espíritu de San Cayetano! ¡Por qué es bomba de apesta hay danos! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Esto me la puso! ¡Ya la producción me la puso! ¡No! ¡Oh! ¡Hay que seguir con esto! ¡Espíritu de San Molleja! ¡Espíritu de San Molleja! ¡Por fin batió ni abandonó a su vieja! ¡Bien, bien, bien! ¡Tencillo, tencillo! Muy bien, Kiko. ¡Ya se mía, ya se mía! Espíritu de Santo Mate. Espíritu de Santo Mate. Termino aquí porque no tengo de mate. ¡Oh! 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 ¡Ah, María! ¡Ay, sí son muy buenos, muy buenos! ¡Ah, güey, sí son muy buenos! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No, tiene que cantar ahora! ¡Ahí le están desinfectando el micrófono! ¡Es de Matrix! Perdón, Ángel. Usted lo vi grabando mucho. ¿Te molesta también? Me voy, si querés. ¡No, no, no! Al chico, acá le molesta todo. Me pongo el pongo, me pongo el saco, me pongo esto. Le molesta. No, no. No, pero lo veía como una postura muy… ¿Qué movimiento tienen las piernas? Pasa que me estoy meando. ¡Oh! ¿Irra al baño? No, 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 estoy bien. Pero ahora aguanto. ¡Oh! No, pues firma una forma muy particular usted como… ¡Prate de ir al baño! Porque hasta que vuelva Loma tiene como dos horas de viaje, eh. ¡Prate de ir al baño! Chicos, silencienlo, por favor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!